Depende. Si tienes agente de confianza que te vende el flete marítimo o si tú tienes aparte una empresa que te vende el flete marítimo, yo sí te recomiendo que le compres en FOB a tu proveedor para que le quites el poder del previo marítimo. Si es bueno, la verdad, y sugiero mucho que si tienes buenos costos y tienes a alguien que te vende el flete marítimo, ya sea una naviera directa o tu agente o gana el mismo, le quites el envío al proveedor, le quites ese poder, que le compres en FOB. Lógico, si yo te vende un flete en 8 mil dólares y tu proveedor nos lo da en 5 mil, no hay mucho que pensarle. Hasta yo mismo te digo, cómpraselo a tu proveedor, tiene un costo mejor que yo. A veces sí me ha pasado en contenedores que el costo que yo tengo es superior al de los proveedores, la verdad. En cargas sueltas, el SL, sí tengo mejor precio, ahí sí no tengo ninguna duda, tengo mucho mejor precio que ellos, ahí no compiten ellos. Pero en contenedor, sí a veces o sí me han ganado en costos. Yo lo tengo en 8 mil, yo lo tengo en 7 mil, por ejemplo. Ahorita el flete anda entre 4 mil o 5 mil dólares, creo que casi hasta 3 mil. No me he checado ahorita los costos porque no he enviado ahorita en estos días marítimos. Tengo unos, pero ya venían del mes pasado, de 15 días pasados, a otros costos. Los traían como en 4 o 5 mil dólares, algo así. Ahorita deben andar en como entre 3 mil, 4 mil dólares, yo creo. No sé, la verdad, no he checado. Pero sí me ha tocado que a veces yo lo tengo un poquito más arriba. Entonces ahí sí le digo, yo mira, yo lo tengo en 5, él lo tiene en 4. Son mil dólares de diferencia, así es un putazo. Contrátaselo a él, no tengo ningún problema. Digo, si no puedo mejorar el precio en algunas cosas, hasta yo mismo me deslindo, la verdad, ¿sale? No tengo ninguna bronca. Y en este caso, si tu proveedor tiene un mejor precio que tu agente o anal o que tu naviera, tú hácelo a él, no pasa nada. Pero sí no evites el pedido de origen, ¿eh? Y si él te pone el flete marítimo, tu proveedor, entonces le va a comprar en el encontrar CPT, vía marítima. O DAP vía marítima, cualquiera de esos dos es correcto. CPT o DAP vía marítima, donde te incluye mercancía y envío internacional marítimo en contenedor. ¿Sale? DAP vía marítima, cualquiera de esos dos es correcto.